Según el informe de coyuntura económica correspondiente el primer trimestre de 2015, la economía salvadoreña se encuentra estancada y con pocas oportunidades de trabajo. FUSA desinformó que para 2015 la economía estadounidense crecerá, lo que también será algo positivo para el país. La institución también reportó que las exportaciones a los Estados Unidos y los demás países de Centroamérica se ha recuperado con una tasa del 10.8%, mientras que las remesas familiares crecieron 1.7% en el primer trimestre de 2015. FUSA desconcluyó que el país está entrando en un endeudamiento público que es cada vez más incontrolable, lo que puede desatar una crisis económica nacional. FUSA desinformación. FUSA desinformación. FUSA desinformación. FUSA desinformación.